El delantero Javier Chicharito Hernández se convirtió en el cuarto mexicano de la historia en fichar para el actual campeón de Europa, el Real Madrid, luego de que se hiciera oficial su transferencia al equipo español. El Madrid destacó que Hernández es un atacante rápido y muy hábil, especialmente dentro del área y que además de ser efectivo en el remate con ambas piernas, posee un buen juego de cabeza. Javier Hernández, que militó con el Manchester United desde mayo del año 2010, se convirtió en el primer mexicano en jugar con el club de Inglaterra y se puso a los servicios del equipo, entonces dirigido por Alex Ferguson en julio del mismo año. En su primera temporada en el equipo inglés, el Chicharito tuvo una excelente actuación y jugó la final de la Liga de Campeones, aunque la perdió frente al Barcelona y firmó un contrato por cinco años más. Actualmente Javier Hernández no ha tenido una buena actuación en el equipo blanco, ya que ha pasado mucho tiempo en la banca. Con información de Jair Toledo, MBM Deportes.